Está la segunda, ¿no? Para continuar, papitos, vamos a presentar un carnaval de Arequipa. En Arequipa el carnaval se da el compás del guano y el compás, en gruntas formadas por varias parejas, acabadeadas de atreendos, revistas de elementos llenos y coloridos. En la ley de Carnaval de Arequipa, como en todo el Perú, se caracteriza porque uno en toda la gente, sin distinción de clase social, destacando su rico juego colorado. Un aplauso por Floreto de recibir el dominio de 16 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!